El trágico fallecimiento de Diana Herlein en el interior del Parque de Mayo, donde murió por la caída de una rama de uno de los árboles, conmovió a todos porque no sólo tenía que ver con la muerte de una joven de 15 años de una manera totalmente absurda, sino que se desprendieron muchas causas respecto de esto. Por supuesto, hubo funcionarios o exfuncionarios que fueron condenados, encontraron las responsabilidades de estas personas. En las últimas, justamente este mes se cumplieron nueve años de aquel fatídico episodio. Pero a todos nos queda la sensación de que, más allá de lo judicial, más allá de encontrar culpables que tengan que pagar por ese episodio, por derechos de corrupción, lo que le pasó a Diana Herlein marcó a la sociedad bahiense en cuanto a lo que significó esa tragedia y en cuanto a lo que representó también para las familias, para los mayores, para los adolescentes. Me parece que hubo un antes y un después de la tragedia de Diana Herlein. Sin duda, si en ese sentido, Lorena y también el padre de Diana y toda la familia y sus amigos han trabajado mucho por mantener viva la memoria del adolescente y estamos frente a la posibilidad de que se vaya a concretar un paseo con su nombre en el sitio donde falleció. Venimos con todo esto desde muy poquito tiempo después que falleció Diana, cuando se presentaron primero un intento de ordenanza que no pudo seguir, después nuevamente, después se hizo un pedido de intervención, después se hizo un proyecto que quedó trunco y bueno, ahora por fin este nuevo proyecto que lo hizo una arquitecta que creo que ya no está tampoco en la municipalidad, que lo estuvimos charlando juntas con las cosas que le gustaba a Diana, bueno, con las flores amarillas que a ella le encantaban y demás, como para tener en cuenta todas esas cuestiones. Y bueno, por fin salió a licitación, así que estamos cada vez más cerquita de que se concrete. ¿El lugar en donde se emplaza es el lugar en donde fallece Diana? Sí, ese es todo el lugar donde se llama Paseo Diana Herley, aunque en la licitación salió en conjunto con otra obra. O sea, en el parque se están programando tres obras, una es la del Ingreso, otra es la de Diana y otra es la del Paseo a los Guardianes, que creo que comienza ahí en un monumento libanés, creo. Esas dos están cercanas y tienen algún punto de conexión, entonces salieron juntas a licitación. Y ayer se abrieron los sobres, creo que hubo tres propuestas, así que sí, se va a concretar. Bueno, lo interesante de todo esto es que más allá de cuestiones judiciales, lo que le ocurrió a Diana no quedó en la idiosincrasia de Bahía Blanca. Evidentemente hay una huella que ha dejado su profundidad. Sí, políticamente, que bueno, ya está determinado por la justicia, que fueron los responsables de su muerte, políticamente creo que marcó un antes y un después, y todo con el tema de la corrupción, ni hablar. Es un caso emblemático y que siempre lo traen a la memoria y que se está recordando continuamente, porque bueno, la corrupción existe en el mundo y en este caso terminó con su vida. Pero sí, sí, creo que es muy importante para mí y para la sociedad también. Y los y las jóvenes que hoy, por ejemplo, tienen la edad que tenía tu hija, que pasen por ese lugar, que conozcan su historia, que sepan quién fue, lo que le ocurrió también tiene un valor agregado, ¿no? Sí, claro, sí, sí, sí. Sí, ojalá sirva, ojalá no se haya ido y que todo quede en la nada. Es muy importante. Y yo creo que es un tema que se charla, que se habla, y chicos más jóvenes que han tenido contacto conmigo, que por ahí obviamente que no recuerdan lo que pasó hace nueve años, conocen el caso, conocen el tema y conocen los pormenores.